Hola inversionistas, ¿cómo están? Los saluda Óscar Ruébano y bienvenidos a este canal donde hablamos de inversiones. Este es el segundo video donde estamos revisando una fibra, un fideicomiso de inversión en bienes raíces. Y el día de hoy le toca a Fibra Shop. Vamos a revisar cuántas propiedades tiene Fibra Shop, cuánto es su porcentaje de ocupación, cuántos son sus ingresos. También vamos a revisar cuánto está pagando el dividendos. Vamos a revisar también a cada cuánto paga dividendos, en qué meses paga dividendos. Y al final de este video también tendrás más herramientas para tomar tus propias decisiones, para saber si vale la pena o no invertir en Fibra Shop. Antes de continuar con el video, no te olvides de reglarnos un like para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar a más personas. Y pues entonces vamos a ver qué pasa con Fibra Shop. Hola inversionistas, el día de hoy vamos a hacer un vistazo a Fibra Shop. Fibra Shop es actualmente la única fibra que es 100% comercial, que actualmente cotiza en la bolsa mexicana de valores. Recuerden que si ustedes invierten en fibras, están invirtiendo en portafolios diversificados, en portafolios que están compuestos por bienes inmuebles. Estos bienes inmuebles se rentan a inquilinos de alto padrón, a grandes inquilinos. Y pues estos inquilinos pagan una renta. Esta renta son ingresos para este fideicomiso y parte de esas rentas son distribuidas a través de dividendos a todos los inversionistas, a todos los que posean, aunque sea un certificado de esa fibra, tienen el derecho a recibir esos dividendos. Estamos en la página de Fibra Shop. Fibra Shop lo encuentras como fibrashop.mx. ¿Ok? Aquí podemos ver una pequeña fotografía de la plaza comercial Puerta a la Victoria, que me queda a 15 minutos de donde vivo. Aquí podemos ver algunos de las propiedades que ellos tienen. ¿Sí? Como el Fashion Mall, Power Center, Community Center, etc. ¿Cómo encontramos a Fibra Shop? Fibra Shop lo encuentras en tu casa de bolsa como F-Shop 13. 13 es la fecha en la que esta fibra salió al mercado de valores. Esto fue en el año 2013, por eso tiene el número de serie 13. ¿Ok? Vamos a hacer un vistazo rápidamente a la gráfica de Fibra Shop. Entonces colocan F-Shop 13, les va a aparecer en Google información general. Sobre esa acción. Podemos ver que en los últimos 5 días ha estado cayendo un 3.58. El último vez tuvo una ligera subida del 2.05%. Las fibras no suben tanto y tampoco bajan tanto. Podemos ver que más o menos se ha mantenido entre menos de 7 pesos y 6.5 pesos. ¿Ok? En los últimos 6 meses. ¿Cómo va en el 2022? Ahorita viene cayendo del 2022 de 6.65 a 6.46. El último año, también podemos ver que el último año más o menos se ha mantenido entre 7.33 y 6.50. Y si nos vamos hasta el año 2013 que fue cuando salió esta fibra, podemos ver que ha venido cayendo. El precio del certificado, el precio del certificado ha venido cayendo un 63%. Ha caído bastante. Pero bueno, el que haya caído o el que haya subido no nos asegura que el futuro vaya a ser igual para este instrumento. Ya saben que ganancias pasadas no aseguran ganancias del futuro y tampoco pérdidas del pasado aseguran pérdidas en el futuro. Lo importante es hacer un análisis del Fideicomiso para ver si es rentable o no, para ver si vale la pena invertir. Vamos a ver entonces. Aquí van a encontrar información en general, amigos, como qué es una fibra, la historia de Fibra Shop, quiénes son los principales ejecutivos, quiénes la dirigen, etc. Pero vamos a hacer un vistazo a su portafolio. Vamos a ver su portafolio de inversión. Podemos ver que actualmente Fibra Shop tiene 19 centros comerciales en su posesión. Posee 19 centros comerciales y están localizados en diferentes estados de la República. Podemos ver que en Baja California Sur son los dueños de Puerta Paraíso. También podemos ver que en el estado de Sonora son dueños de Galerías Mall. También podemos ver que acá en el estado de Chihuahua son dueños de las Misiones. Podemos ver también que en el estado de Jalisco son también dueños de La Perla, de Distrito La Perla y de Mima Shop. También son dueños de Plaza Cibeles en la ciudad de Irapuato, en Guanajuato. También dueños de Plaza La Luciérnaga. Podemos ver que también son dueños de Puerta Texcoco en el estado de México. También podemos ver que en el estado de Querétaro son dueños de Puerta La Victoria. También son dueños de Urban Center en Jurica y en Juriquilla. En fin, entre otras propiedades. Cuando ustedes vayan a Cancún, vayan a la Plaza Cuculcán. También son dueños de la Plaza Cuculcán, esa que se encuentra en la zona hotelera en el Boulevard Cuculcán. Entonces son dueños de 19 propiedades. Vámonos a donde dice Información Financiera, que eso es lo que nos interesa para ver si el negocio está yendo bien. Aquí también tenemos una comparativa del tercer trimestre contra el trimestre anterior. Tercer trimestre contra el segundo trimestre de 2021. Y del tercer trimestre de 2021 contra el mismo periodo del año pasado. Vamos a ver, sus ingresos. Sus ingresos, los ingresos de esta fibra son, o fueron en el tercer trimestre por 360 millones de pesos. Sí, 360 millones de pesos, pues es algo muy cercano a los ingresos trimestrales de fibra Monterrey. También podemos ver que sus gastos de operación fueron 99, casi 100 millones. También tenemos depreciación y amortización, utilidad de la operación, sus ingresos netos operativos, su EBITDA. También su margen de operación, que está en un 72.3. Basado en lo que se ha mantenido, podemos ver que está en 70 en los últimos trimestres. Su margen de ingresos netos operativos, en sí, entre otra utilidad. Utilidad neta ajustada de 121. Podemos ver también cuánto fue la utilidad del periodo por certificado. Punto 26, punto 25, punto 25, punto 26. Más o menos se ha mantenido. Sus activos totales son por el monto de 20 mil millones de pesos. Arriba de 20 mil millones de pesos. Sus pasivos con costo. Su patrimonio, es decir, esto menos esto. Sí, son 10, total 10 mil millones de pesos, ¿ok? Entre otros valores. Vamos a ver uno de sus resultados trimestrales. Vamos a ver su resultado trimestral consolidado. Esta es la presentación oficial que hace Fibra Shop, el equipo directivo de Fibra Shop, a los inversionistas. ¿Ok? Fue esta del tercer trimestre. Aquí resaltan algo, algunos datos relevantes. Por ejemplo, dice que su utilidad neta ajustada fue de 121 millones de pesos. Bastante, bastante bien. Vamos a ver más hacia abajo. Dice también aquí que la utilidad por certificado ajustada fue de 26 centavos, de punto 26 pesotes. Su ingreso neto operativo de 273 millones de pesos. Muy cercano al ingreso neto operativo de Fibra Monterrey. Recuerden, Fibra Monterrey tiene 59 propiedades. Ellos tienen solamente 19 centros comerciales y tienen ingresos muy parecidos. Podemos ver que la tasa de ocupación de Fibra Shop es del 92.5%. Es una tasa buena. Yo creo que arriba del 90% es buena, una tasa de ocupación buena. Fibra Monterrey el último trimestre cerró con un 86. Tuvo una caída en comparación con el mismo periodo del año 2020. Como ustedes saben, amigos, y como ustedes lo vieron, los centros comerciales fueron afectados por la pandemia. Muchos locales cerraron, muchas tiendas cerraron. Así es que también de esa forma yo creo que los ingresos de Fibra Shop también se vieron de alguna manera afectados. Pero esperemos que como avanza la ciencia y como avanzan las nuevas vacunas, las nuevas variantes de COVID, se pueda permitir un poco más la salida a los centros comerciales y se reactive la economía. Invertir en Fibra Shop en este momento yo creo que es una inversión de alto riesgo, pero de alto retorno. Sí, Fibra Shop podemos ver que es una de las fibras fuertes en cuanto al sector comercial en México. Entonces sí, si sale librada bien de esta pandemia probablemente le vaya bien en los próximos años. Aquí podemos ver también cómo se mantuvo la afluencia en los centros comerciales. De un 70% vemos cómo cayó hasta un 30% en abril 2020 y vemos que ya se empieza a recuperar. Está entre un, en cuanto a la gente, un 70%, en cuanto a vehículos subió a un 80%. También podemos ver el ingreso de los estacionamientos, por estacionamiento y rentas variables. Esos son algunos indicadores importantes de Fibra Shop. Aquí también podemos ver cómo fueron las distribuciones de Fibra Shop. Podemos ver que en los primeros trimestres de 2020 estuvieron haciendo pagos en certificados y no en efectivo y después fueron certificados en efectivo. Todo el 2021 se mantuvieron en el mismo nivel y fueron todos pagos en efectivo. Estuvieron pagando en efectivo todo 2021. Estuvieron pagando 16.40 centavos por certificado. Esto en los últimos trimestres. De hecho, desde que tenemos razón en todo 2021, todos los pagos de Fibra Shop fueron a reembolso de capital, es decir, libres de impuesto. Aquí podemos ver el portafolio de Fibra Shop. Aquí podemos ver su área total rentable, área bruta rentable. Son 543,432 metros cuadrados. Si ustedes recuerdan, Fibra Monterrey más o menos está entre los 730,000 metros cuadrados. Fibra Shop está en 543,000 metros cuadrados. Es menos área rentable de Fibra Shop. Podemos ver cuáles son las plazas comerciales más grandes. La Perla Puerta de la Victoria, por ejemplo, aquí en Querétaro, es 57,000 metros cuadrados. Podemos ver qué plazas y velas allá en Irapuato, Guanajuato. Son 76,134 metros cuadrados. Podemos ver otra aquí también grande, Puerta Texcoco. En Texcoco, Estado de México, son 63,725. Aquí también podemos ver cuál es el valor de los inmuebles. Aquí también podemos ver cómo está localizado exactamente, en qué ciudad está localizado ese centro comercial. En esta parte podemos ver cómo se mantuvo o cómo se comportó la ocupación de los centros comerciales. Podemos ver que en el tercer trimestre de 2021 fue de un 92.5. Una caída de dos puntos más o menos, de 1.5 puntos, en comparación con el mismo periodo en 2020. Estaba en 94.16. Podemos ver que Plaza Cibeles tiene un alto índice de ocupación, un 97%. La Luciérnaga, 97%. Puerto Paraíso cayó de un 92 a un 89%. Vamos a ver cómo está Plaza La Victoria, Puerta La Victoria, aquí en Querétaro. De un 96 a un 95%, más o menos se mantuvo. En general se mantuvo, cayó ligeramente un 1.5 aproximadamente la ocupación. Aquí podemos ver cómo está cada uno de los centros comerciales. Podemos ver también que Plaza Los Atrios está 100% y que las misiones en Chihuahua también está 100%. Aquí también podemos ver el área rentable, por área rentable, quiénes son o qué tipo de negocios son los que están ocupando los locales comerciales en Fibra Shop. Podemos ver que la mayor parte es tiendas departamentales, después siguen supermercados, entretenimiento, por supuesto cines, moda, calzado, alimentos, hogar y decoración, deportes, servicios, servicios financieros, bancos, por supuesto. Salud de belleza, autos y motocicletas, papelería, entre otros. Y por ingresos vemos que el que paga o donde vienen la mayor parte de los ingresos es moda y calzado, alimentos y entretenimiento. Aquí podemos ver cuáles son los principales inquilinos de Fibra Shop. Podemos ver que está Grupo Liverpool, Suburbia, MAC, Cosmetics, Sears, Sanborns, Telcel, Mixup, iShop, Inbursa, Walmart, Cinepolis, Soriana, Cinemex, etcétera, 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 amigos. También podemos ver cómo está el vencimiento de los contratos. Podemos ver que la mayoría de los contratos van a vencer después de 2027, el 32% después de 2027. Y en este año 2022 va a vencer el 19%, lo mismo el año próximo 2023, un 19%. Aquí podemos ver cuál es la totalidad de contratos firmados que actualmente tiene Fibra Shop. Tienen 1,558 contratos firmados dependiendo de cada uno de las plazas comerciales cuántos son los formatos. Por ejemplo, Plaza Cibeles, 142 contratos, es la que tiene más contratos. También podemos ver que Galería Small Sonora, 103 contratos. Estas son algunas fotografías de los centros comerciales. Y entonces dijimos que Fibra Shop paga dividendos de manera trimestral. ¿Dónde podemos consultar el pago de dividendos? Si se meten a la página de la bolsa de valores y colocan la palabra derechos F Shop, les van a aparecer los pagos de dividendos de Fibra Shop. Por ejemplo, aquí podemos ver el último pago. Por ejemplo, aquí podemos ver el último pago. Fue un reembolso de capital y pagaron 16 centavos, 16.40 centavos por certificado. El pago fue el día 23 de noviembre del 2021. Entonces vamos a hacer, vamos a calcular el dividendos. Son .164 por 4. Porque paga de manera trimestral. Eso entre el precio actual de Fibra Shop. Actualmente Fibra Shop está cotizando en 6.46. Esto lo multiplicamos por 100. Tenemos un dividend yield del 10.15%. Un dividend yield bastante, bastante atractivo. ¿Ok? Ahora, ¿vale la pena o no vale la pena invertir en Fibra Shop, amigos? ¿Cómo lo ven ustedes después de echar un vistazo a sus resultados financieros? La idea es de que se metan un poquito más en detalle. De que revisen los resultados del 2019, del 20, del 21. Para ver si en realidad Fibra Shop está teniendo crecimiento. Y se le ve crecimiento a futuro. Si ustedes le ven crecimiento a futuro. Entonces probablemente valga la pena invertir. Si ustedes le ven que ya no tiene crecimiento. Que es un negocio que viene cayendo. Entonces tal vez no valga la pena meter su dinero a esta fibra. O sea, el dividend yield está bastante alto. Si no me equivoco es el segundo dividend yield más alto de todas las fibras en México. Entonces por el dividend yield tal vez vale la pena. Pero por los financieros ustedes tienen la respuesta, amigos. Ya vieron en qué invierte. Ya vieron que si ustedes compran algunos certificados. Pueden ir a cualquiera de sus centros comerciales. Y admirar sus propiedades inmobiliarias. Una de las partes buenas de invertir en Fibras. Es que puedes invertir en bienes raíces con poco capital. Y son propiedades de alta calidad. Son grandes propiedades. Propiedades que si tú quisieras comprar un centro comercial. Créeme, te costarían muchos, muchos millones de pesos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video, amigos. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de regalarnos un like. De compartir este video. Si todavía no nos siguen, denle clic ahí en seguirnos. Denle clic en la campanita para que YouTube les avise cuando tengamos un nuevo video. Tal vez el próximo video sea el de la fibra que te interesa. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!